Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Declaración relámpago de Demet Ozdemir, ahora estamos separados de Khan Yaman. Khan elegirá a su familia o a mí. La exitosa actriz Demet Ozdemir, quien se ganó el corazón de todos con su pura belleza y talento, finalmente anunció al público la impactante separación que tuvo con su amante Khan Yaman. Esta noticia de última hora causó gran repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Los factores personales y familiares que llevaron al fin de la relación de pareja provocaron muchas especulaciones e interpretaciones. Razones detrás de la ruptura. En su declaración, Demet Ozdemir enfatizó que el principal motivo de la separación fueron los conflictos con la familia de Khan Yaman. Las tensiones y desacuerdos de larga data en su relación habían debilitado los vínculos entre la pareja. Aunque Demet hizo grandes esfuerzos por mantener su relación con Khan, las constantes tensiones con la familia de Khan crearon un ambiente insostenible de estrés y falta de armonía para ella. La declaración de Demet Ozdemir resumió esta situación con las siguientes palabras, sentí que estaba en una posición en la que tenía que elegir entre mi propia felicidad y mi lealtad a Khan. Diferencias de opinión sobre el compromiso de Khan con su familia y conflictos intrafamiliares afectó profundamente la dinámica de nuestra relación. Por eso decidí irme. Decisión desafiante y bienestar emocional. Demet afirmó que su decisión de poner fin a la relación fue necesaria para proteger su bienestar emocional. No fue fácil para mí tomar esta decisión. Mi respeto y amor por Khan nunca disminuyó. Sin embargo, tuve que priorizar mi propia felicidad y salud mental, afirmó. Khan Yaman, por su parte, mostró una actitud más reservada ante la separación y prefirió no comentar extensamente los detalles de la separación. Sin embargo, estaba claro que esta situación también tuvo un impacto significativo en él. Enfrentar el final de su relación fue una experiencia emocionalmente desafiante para ella. Repercusiones en las redes sociales. La separación de Demet y Khan causó una gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos del dúo plantearon varias teorías e interpretaciones mientras intentaban comprender las razones detrás de esta inesperada separación. Mucha gente habló de cómo los factores familiares contribuyeron al fin de sus relaciones. Uno de los comentarios en las redes sociales fue el siguiente, Demet y Khan parecían una pareja muy hermosa, pero los conflictos familiares debieron debilitar su relación. Espero que ambos sean felices a su manera. Expectativas futuras. A medida que Demet Ozdemir y Khan Yaman avancen por separado, probablemente ambos enfrentarán un proceso de curación y adaptación a su nueva situación con el tiempo. Para Demet, esta separación marca el comienzo de un periodo en el que se centra en su propio desarrollo y en la reconstrucción de su vida personal. Khan Yaman, por su parte, intentará sobrellevar las consecuencias emocionales de la separación e intentará encontrar el equilibrio en su vida. Demet expresó su agradecimiento por los momentos que compartió con Khan Yaman y enfatizó que la separación no redujo su respeto por Khan y por ella misma. Mi respeto por él como persona es una decisión basada únicamente en la necesidad de priorizar mi propia felicidad y salud, afirmó. El papel de las influencias externas en las relaciones La historia de Demet y Khan es un ejemplo de cómo las relaciones pueden verse profundamente afectadas por factores externos y cómo estas dificultades pueden resolverse. Lograr la felicidad personal y cómo las influencias externas pueden desempeñar un papel importante en el destino de las relaciones surge como una de las lecciones más importantes de esta separación. Como resultado, la separación de Demet y Khan Yaman dejó una huella imborrable en el mundo de las revistas. Este incidente llamó la atención tanto de los medios como de los fanáticos, revelando una serie de tensiones que habían estado latentes durante algún tiempo. La dinámica personal y familiar que jugó un papel importante en el final de su relación hizo que la historia de la pareja fuera inolvidable. A medida que Demet y Khan avancen en sus caminos separados, los nuevos desafíos y oportunidades que encontrarán moldearán sus vidas futuras. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.